Música Estoy viviendo un sueño Me siento mi colonia Del amor Del amor Un aplauso para ustedes que estén en un público espectacular Seguimos Del amor Música 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 ¡Oye! 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 Como se fue Así vendrá En alas de luchera Que el bien te traerá Hoy te espero Porque el sueño Que en mi vida hay camino Es el mismo sueño Que como lo pensé Que tu amor Me enseñó Cuando me enteras Sé que me enteras A vivir Nuestros sueños Usando una verdad No hay verdad No hay verdad No hay verdad Pero siempre Para siempre Siempre Que lo que tú me quieres Y que tú nunca le debes Para siempre Siempre Siempre, quiero que tú me quedes 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 Siempre, quiero que tú me quedes